Con el firme compromiso de construir acuerdos y avanzar en la solución de la problemática que enfrenta la frontera de Estados Unidos y México, se realizó la edición número 23 de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos en la ciudad de Torreón, Coahuila. En este encuentro, el gobernador Eduardo Burs y sus homólogos de Nuevo México, California, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Baja California, reiteraron su compromiso de continuar trabajando unidos para beneficio y progreso de ambas naciones. Asimismo, el presidente Vicente Fox Quesada, a través de un video mensaje, expresó sus buenos deseos para que estos trabajos aumenten las buenas relaciones que existen entre México y Estados Unidos. Luego de iniciar este encuentro, los gobernadores inauguraron la Plaza de los Gobernadores en la Universidad Autónoma de Torreón, que se conforma por 10 columnas que simbolizan la unidad de cada uno de los estados. En la conclusión de esta importante reunión bilateral, el gobernador de Sonora, Eduardo Burs, asumió la vicepresidencia de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos y el gobernador de Texas, Rick Perry, la presidencia. De esta forma, el siguiente encuentro se celebrará en Texas el próximo año, mientras que en el 2007, Sonora será sede de los trabajos al cumplirse precisamente 25 años de iniciados. Burs Castelo resaltó que si no se resuelve el problema de la seguridad en la frontera, no se podrán resolver en definitiva otros temas que se abordan en esa franca, como es la migración y el desarrollo económico. Recordó que en la frontera no nacen problemas como el narcotráfico y la violencia, pero es donde explotan afectando a la misma frontera. Si no resolvemos el tema de seguridad, tenemos el riesgo, ahí sí, la soberanía de nuestros dos países, y tenemos el riesgo, lo más importante, el futuro de nosotros, pero sobre todo el futuro de nuestros hijos. Hay que entrar al tema, hay que entrar al tema y entrar con todos, sin medianías, sin mediocridad. En la frontera no hay espacio para medianía ni para mediocridad. En el tema de seguridad pública, de la seguridad de las personas, no puede haber espacio ni para medianía ni para mediocridad. Vamos a entrarle hoy todos en Sonora, estamos puestos y dispuestos. Muchas gracias. Previamente, los gobernadores firmaron una declaración conjunta, en la que exigen se otorgue seguridad a todos los migrantes, sin importar su condición legal o ilegal, y se garantice el respeto a los derechos humanos. De igual forma, los representantes de Baja California, Arizona, Sonora, California, Chihuahua, Texas, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, suscribieron un comunicado conjunto sobre principios de migración y seguridad fronteriza. Asimismo, los gobernadores reiteraron su insistencia para que el Banco de Desarrollo para América del Norte, NADBank, por sus siglas en inglés, amplíe su cobertura de beneficios a las entidades fronterizas, no solo en materia ambiental, sino también en aspectos de proyectos productivos e infraestructura, que mejoren la competitividad de la región. Además, solicitaron a los gobiernos federales de ambos países nombrar un enlace para que cada una de las comisiones temáticas de esta conferencia participe en ella con voz, pero sin voto. Los acuerdos que se alcanzaron en esta importante reunión son los siguientes. En materia de turismo, favorecer todos los trámites y licencias que promuevan y permitan mayor aprovechamiento del turismo cinegético en ambas partes de la frontera, mientras que en cruces fronterizos solicitar la revisión y agilización de los mecanismos federales y autorización de nuevos envíos. En medio ambiente, se acordó pedir a las autoridades competentes de México y Estados Unidos para que cumplan con las leyes referentes al control de emisiones ambientales en materia de verificación vehicular. En agricultura y ganadería, se prevé desarrollar una conferencia binacional de salud animal, vegetal y agroterrorismo para promover la bioseguridad, el intercambio de información y materiales didácticos que permitan compartir conocimientos sobre la administración de mejores prácticas. Por lo que respecta a educación y salud, se buscará ampliar la cobertura del idioma inglés en las escuelas públicas del lado mexicano y solicitar la colaboración binacional de entidad a entidad en el desarrollo e implementación de los planes de trabajo anuales en conjunto para la preparación y respuesta a emergencias de salud pública.